Como mi machete no quiere cortar Y lo necesito para trabajar Como mi machete no quiere cortar Y lo necesito para trabajar Ay, sácame la piedra que la tengo que apilar Porque se ha mollado lo que me hace maltratar Ay, sácame la piedra que lo tengo que apilar Porque se ha mollado lo que me hace maltratar Rico mami, así Apóyense Tengo una orquética dura que arreglar Pero mi machete no quiere cortar Tengo una orquética dura que arreglar Pero mi machete no quiere cortar Ay, sácame la neña que la tengo que apilar Porque se ha mollado lo que me hace maltratar Ay, sácame la piedra que lo tengo que apilar Porque se ha mollado lo que me hace maltratar Sabroso, mami Sácame la piedra Rico No me lo niegues Jálalo, jálalo, compa Así Ay, ay, ay